El objetivo principal es democratizar el conocimiento y el acceso de personas a esta tecnología que es la inteligencia artificial. De hecho, existen muchas personas trabajando en inteligencia artificial, pero son de un género particular o son de carreras técnicas particulares. Creo que el futuro de la inteligencia artificial es que las personas puedan convivir con ella de manera natural para así seguir automatizando y ejecutando los consejos. Isatrures lo que se busca es que cualquier persona que esté interesada en aprender inteligencia artificial y que tenga motivación lo pueda hacer durante 15 años. Yo como mentor he podido ver diferentes proyectos y he visto cómo los alumnos se han desarrollado, lo cual es increíble. Además de eso, yo he aprendido junto a ellos y he podido mejorar ciertas técnicas y he aprendido más profundo sobre inteligencia artificial. El mundo está cambiando, generando conocimientos nuevos todo el tiempo. La inteligencia artificial nos va a permitir reajustar o reacomodar el mundo basado en nuevas potencialidades y nuevos talentos. Conocimiento. Red. Concepción. Comunidades. Aprendizaje. Innovación. Revolución. Adverte. Futuro. Aprendizaje. 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 Gracias.